Me estaba fijando un momento porque vi ayer que estaban metiendo por aquí energía y iba atravesando, la estaban tirando atravesando para allá, ¿no? Entonces, yo tenía el clubbaster para allá, uno de los clubbaster y el otro para allá y he cogido, cogí y lo puse hacia arriba como para intentar mantener un poquito algunas nubes que se veían por aquí, no redondas, como para traerlas para acá, ¿no? Más o menos se podría decir así, atraerlas para acá y mantener un poquito de nubes, ¿no? Que por lo menos da ilusión cuando te crea algunas nubes después de un movimiento, ¿no? Pero claro, está ocurrando, ¿no? Y me ha asomado alguna vez, pero no se veía, se veía dor, ¿no? Se veía dor y digo, bueno, a lo menos están fumigando en las mismas nubes que están destrozándolas, ¿no? Que muchas veces invierten la nube y la transforman en dor. Que luego hay mucha gente que dice, mira los químicos, mira los químicos. No son químicos, es dor. Es energía muerta, pero no son químicos tirados, sino energía viva invertida. Se podría decir, muerta. Total, que yo creo que esto que iba, que iba a tirar resto como ha estado haciendo estos días atrás, porque este fin de semana no le he metido caña. Estaba tirando, debería de haber tirado resto, pero resulta de que parece que se ha traído para acá. A partir de las unas fue cuando hice el movimiento. A partir de ahí, ¿veis? Era como que empezó, iba a ir, ¿veis la flecha, no? Bueno, debería de ir para allá. Entonces, aquí como que se ha traído para acá, pero por aquí hay una cantidad de radares que te cagas y luego este que habrá estado fuerte, porque fijaros esto de aquí. Bueno, este, este y los de aquí. Que no vea, ¿no? No vea tantísima frecuencia que es lo que ocurre. Terremoto, claro. Pues claro, las frecuencias crean terremotos. Terremoto. Bueno, y luego otra cosa que cuando hacen ataques escalares aquí en la Tierra hay como una especie de rebote en el sol y crean llamaradas solares. Eso lo explicaron hace ya tiempo, lo explican en Aeromotores World Press, creo que era. Donde lo conocí yo. Es que ahí fue donde conocí lo que eran las armas escalares, los ataques escalares, cómo lo podías ver más o menos los radares, cómo funcionaban, ¿no? No, etcétera, etcétera. Venga, le voy a dar play. Yo tenía apuntando hacia allá, ¿no? El potente y luego el de tubos para allá. Que el de tubos lo tengo con los tubos quitados. Los tubos largos, esos los tengo quitados. Y lo tengo no puesto para allá del todo, sino como a 55 grados. No está muy tumbado, porque no lo tengo puesto en ningún soporte, sino en una silla apoyada. Como pesa poco y la silla está reventada, pues por lo menos la está aguantando. Vea, le doy al play. ¿Veis? Vamos a ponernos aquí, para no variar. Ahí. Mira esto. A ver. Ahora tiene que cargar. Bendito boludo, acompáñame. Fijaros las frecuencias como invierten esto, ¿eh? Porque veis, aquí tienen más volumen. Aunque tengan telarañas de esas, pero es porque está empujado. ¿Veis? Va aumentando. Bueno, va aumentando. Mira, mira, van explotando. Mira, es como que se atrae, veis, 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 pero pasa para acá. Y luego, fijaros, como acumulan ahí, ¿veis? En Granada. Como acumulan ahí ya hace tiempo. He grabado algunos vídeos donde ahí acumulaba mucha energía. O sea, acumulamos mucha energía. Mira cómo arrancan eso de ahí. Que si nos fijamos es como arrancarlo con el viento. Pero claro, esto te dicen que es natural, ¿no? Pero mirad las telas, los pulpos escalares aquí, aquí. Y por aquí ayer se veía un montón. Aquí, aquí, aquí. Una hilera de pulpos escalares por ahí. Esas son membranas de plasma, ¿veis? Que hacen con los radares, ¿veis? Aquí, aquí. Es que lo suyo sería que algún día, bueno, que sí, que tuviese suerte y pillase algún pulpo escala de esos tirando energía. Extrayéndola de aquí, de algún sitio y tirándola y toreando la energía en otro punto. Como vi aquí, que hacía así, era como una cosa ahí dando para los lados. Y ahora en el extremo hacia las nubes, las nubes salían así, así como a Shorn. Hacía así, pipipi, y ahora se veían las nubes, como una manguera ahí suelta, tirando agua. Pero nubes, es que era un hilo así, como esto. Los pulpos escalares estos. Mira, esto es una tela. Los pulpos escalares estos. Esos son como tubos de plasma. Y es como que son capaces de meter la energía de las nubes por aquí, pipipi, pipipi, y tirarla por aquí. Eso es lo que grabé, pero era esta distancia desde aquí hasta aquí. ¿Veis que hace así? Pues imaginaros un alga en el mar, ¿no? Como se tambalearía algo así, moviéndose, tambaleándose, y en el extremo hacía... Y salía el chorro de nubes. Se venía para acá, el chorro de nubes se iba para acá y iba echando las nubes. Y luego se ponía pipipi y salía el chorro de nubes. Es que... A ver si lo puedo... No, porque estos son barreras, ¿no? Son barreras. Pero cuando están extrayendo de alguna zona, sale esto, pero hacia afuera. Así como los pulpos. Es que se movía como los pulpos. Vamos, si me acordase de la fecha que era, yo lo puedo mirar desde aquí. Desde aquí lo podría mirar. Pero eso fue en 2017 o 2018. 2018, creo recordar. Total, que sería molón, sería molón. Verlo ahora a más calidad, porque yo lo vi con otro programa. No era con el Windy, era con otro programa que utilizaba. El radar de tiempo, algo así. Bueno. Le damos visible. Porque, ¿veis? Es Dor, el color que tiene. Pero, ¿veis esto que tiene como más volumen? Eso es Port. Pero lo invierte. Mirad las estelas. Pues las estelas es para la frecuencia. Mirad, una X. ¿Veis? Para hackear esta zona de aquí. Ya tienen todo esto hackeado. Seguro, porque es una bola de plasma. Gigantesca. Por supuesto, que es el problema de... Para comprender estas cosas hay que pensar a lo bestia. Pero a lo bestia. A lo bestia de membranas escalares que ocupan medio España, por ejemplo. Medio España. Que son capaces de rodear España entera. Comprende membranas de estas pulpos escalares, ¿no? Como le digo yo. Venga, le doy al play. A ver si aquí se pone como de estos colorcitos. Va cambiando, pero es que también va habiendo más claridad. Pues mirad, como no es la más claridad. Total. ¿Qué es eso? Que es como que se ha traído para acá, pero el dor. Y ya empieza a empujar fuerte. Yo lo veo así. Y fíjate aquí la mancha que se queda. Ah, mirad. Mirad. Los pulpos escalares, ¿qué digo? A ver. Ah, muy bien. Ahí, ¿veis? ¿Veis la membrana? La membrana de frecuencia. La veis, ¿no? En Teruel. Sí, va pasando la energía y se va moviendo la energía. Esta. Esta energía que hace que se vea este hilo de nube. Para que lo entendáis mejor. Viene más energía. Se empuja. Vuelve a crearse. Se empuja. Porque es una línea de frecuencia. Ahí estática. Estática, estática, estática. Bueno, ahí, aquí y aquí parece. Parece que se distingue. Eh, lo ponemos mejor aquí. Mirad. ¿Veis? Es una bola. Es una bola. Es de una bola. De un radar de bola. Mirad. Esto como... Fijaros esto también. Como que está mantenido ahí. Ahora va explotando. Mirad. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Va explotando. Mirad, mirad. Y luego... ¡Fua! Desaparece. Como por arte de malla. Qué magos son. Mirad, mirad cómo... Es que... Si os fijáis toda esta humedad. Toda esta energía que está haciendo que se vea la humedad de aquí. Cuando esto va bajando, esto va aumentando. Es como si lo extraecen hacia aquí. Y luego lo tiran en un hilo de nube concentra. Fijaros. Mirad, va desapareciendo ahí. Y va apareciendo ahí. ¿Veis? Y lo van tirando. Los dos puntos de eso. ¿Veis? Y fijaros que son los dos puntos a los bordes de la onda esa. Y además, podemos distinguir aquí una forma como que está enfocado desde aquí. Algo como desde aquí. Algo como desde ahí. Que emite hacia dos puntos que hayan ahí. Porque si nos fijamos aquí se crea un círculo. Y aquí a ver. Mira. Sale del mismo punto, ¿eh? Fijaros. O sea, en dos puntos han tirado toda esta energía. Toda esta energía de aquí. A ver si se distingue. A ver, yo creo que andando. No. Es que mientras esté cargando. Porque si os fijáis. Se ven las nubes. Y veis, desaparecen y aparecen en dos puntos de aquí. Todo esto lo absorben hacia estos dos puntos. Igual hacen aquí, supongo yo. A ver. Toda esta energía, ¿ves? Ahora, mira, mira. Empieza ahí para acá, para acá, para acá, para acá. Ah, no. Es que las traen todas. Todas. De buenas a primeras, ¿eh? Eso lo va a hacer la naturaleza. Un carajo. Mira, lo centramos ahí. Venga. Bueno, vale. Tenemos ahí en los pilineos. Tenemos las nubes. La humedad que debería de crear las montañas, ¿no? Las sierras, etcétera, etcétera. Y más esto tan grande. Fijaros. Y luego hacen el control de... ¿Cómo se llamaba? Control de... Ahora me acuerdo. No sé qué. De agua. Ahora me acuerdo. Bueno. Comienza, mira, mira, mira. Empuadlo, 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 empuadlo. Y lo sacan todo de golpe. Y lo... Hostia, como me ha vuelto para atrás, ¿ves? Una onda bitaca en esa ahí. Han cogido toda la energía de los pilineos y la han tirado por ese punto de ahí. Es que sin comentario, sin comentario. Sin comentario. Lo voy a dejar porque abrí antes una latita de cerveza y le pegué un busje nada más. Se me va a poner caliente. Corto y cambio. No lo voy a dejar que se haga chorilly. Se me va a dejar. ves a decir a mi clases de la energía de los pilineos, meaningfules... Lo voy a dejar.